Han intentado asesinarme el día de hoy Y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado No tengo dudas Snooko Chao, una matina Mi son sveljato E otrovato Y las dos O, partizano Porta mi via O, bela, chao, bela, chao O, bela, chao, chao, chao Partizano Porta mi via Que mi siento tibor Una matina Mi son sveljato O, bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao Una matina Mi son sveljato E otrovato Y un brazo O, partizano Porta mi via O, bela, chao, bela, chao, bela, chao, 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 chao Partizano Porta mi via Que mi siento tibor O, bela, chao, bela, chao, chao Vamos a conquistar el mazón Run 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 Y un brazo Y un brazo Y un brazo Por tu perro Libertad Y un brazo Y un brazo Y un brazo Y un brazo